Desde las ondas del mar que son besos a su orilla una mujer de aguadilla vino a New York a cantar pero no solo a llorar un largo llanto y morir de ese llanto yo nací como en la lluvia una fiera y vivo en la larga esfera de cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía más feo más más volaba a Nueva York se acercaba un peón de las marías con la esperanza decía de largo día volver pero antes me hizo nacer y de tanto trabajar se quedó sin regresar de una lágrima soy hijo y soy hijo del sudor y fue mi abuelo el amor único en mi regocín del recuerdo siempre fijo en aquel cristal del llanto como quimera en el canto de un puerto rico del sueño y yo soy puerto piqueño sin nada pero sin quebranto y el lechón que me desmienta que se ande muy derecho no sea en lo más estrecho de un saguán para que la frenta pues es como alguien me cuenta dicen que la luna es luna sea del mar o sea montona y así le grito al villano yo sería borincano aunque naciera en la luna y así le grito al villano yo sería borincano aunque naciera en la luna